Cuasar TV, las noticias en breve. Normalistas de Michoacán liberaron a unos de los siete servidores públicos que mantienen cautivos en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatse. Se trata de un agente del Ministerio Público que junto con otros cinco policías permanecían en calidad de retenido. En tanto, los estudiantes se apoderaron de otras cuatro unidades automotoras porque suman ya 41 en poder de los inconformes. El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, afirmó que sí están en riesgo de perder el ciclo escolar los normalistas del Estado si no se llega a un acuerdo de manera emergente para aplicar el plan de estudios vigente y recalcó que por el momento ni la de GESPE ni el gobierno del Estado consideran que existan condiciones para reiniciar el diálogo que lleve a destrabar este conflicto. Un pacto con quien sea necesario, incluso con el crimen organizado, para poner un alto a la ola de violencia y delincuencia que impera en el Estado de Michoacán, fue el pronunciamiento que envió el alcalde de Cuitseo, Fernando Alvarado, tanto a la sociedad, empresarios y a los tres niveles de gobierno. A un día del estallamiento de huelga en la Universidad Michoacana, autoridades nicoleítas reiteraron su disposición al diálogo con el Sindicato de Profesores. El rector Salvador Jara informó que estableció contacto con el líder sindical, Lauro Chávez, a fin de que se baje la base de propuestas que hizo la rectoría de crear un organismo plural que determine quién tiene la razón legal respecto de presuntas violaciones contractuales para que en su caso se levante la huelga lo antes posible. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana interpuso denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado, contra quien resulte responsable por el robo de las 17 banderas rojinegras que fueran quitadas de las puertas de Ciudad Universitaria durante la madrugada de este miércoles. El dirigente del SPUM, Lauro Chávez, no descartó que autoridades de la Máxima Casa de Estudios estén detrás de este hurto. En el marco de la ceremonia del 260 aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo, Rigoberto Bucio Díaz, representante de los alumnos de la Universidad Michoacana, exhortó a las autoridades universitarias y sindicato a buscar soluciones reales, al margen de intereses políticos para poner fin a la huelga en la Máxima Casa de Estudios. La ceremonia del 260 aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo se vio opacada por un grupo de estudiantes que arribaron al lugar con cartulinas y mantas, señalando al rector Salvador Jara Guerrero como el responsable de que la universidad esté en constantes huelgas y se encuentre en quiebra. A un día de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cerró sus puertas debido a la huelga que mantienen los más de 3.000 profesores en las facultades, solo se observan las banderas rojinegras y algunos catedráticos que cubren su turno de guardia. El secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, aclaró que son 12 y no 13 días, como señala la docente, en tiempo que llevan en paro escuelas de nivel básico en Michoacán. Reiteró que los planteles cerrados no rebasan el 25% de los 11.655 que hay en Michoacán. El desabasto de alimentos, el acoso de grupos armados para reclutar gente a los grupos de autodefensa, la privación ilegal de libertad, son algunas de las causas que han dado causa a siete quejas que se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por habitantes de Buenavista Tomatlán durante los últimos 10 días, señaló el obusman estatal José María Cázares.